hola soy la emperatrix y te traigo este mazo de tarot de alexander danilov es el orient tarot alexander danilov tiene un montón de mazos esta dirección donde puedes encontrarlos todos todos son increíbles este lo estuvimos viendo el martes lo compré en aliexpress si es una réplica te invito igual a comprarlo original en esta web me vino así de gacha dito no estoy muy contenta al respecto la caja la verdad que no es la gran cosa en cámara no se ve pero esto está un cachito un cachito pixelado medio difuso me vino con este librito como la mayoría de los de aliexpress no te sirve para nada la caja es muy simple las primeras cartas vinieron cachaditas no estoy contenta pero la verdad es que la calidad está bastante bien y el mazo es hermoso vamos a empezar las ilustraciones de alexander danilov son increíbles estos son los dorsos cachadito cachadito hay que saber también que no tienen mucho cuidado con cómo te mandan las cosas en aliexpress así que si vos querés comprar algún mazo fíjate que vengan en una mejor cajita que ésta porque no tienen mucho cuidado para para mandarte lo a mí me lo mandaron como en una bolsita y obviamente se aplastó y se apoyó por todos lados bastante bien vino pero la verdad que el mazo es una belleza de nuevo te invito a que vayas a la página de alexander danilov y veas la cantidad de mazos que tiene es un artista increíble el mazo es muy muy bonito la justicia está en el 8 acá bueno es termitaño la justicia vos podés elegir este en el 8 o en el 11 si nunca había nunca lo vi entero al mazo lo estamos viendo ahora juntos ya que está la fuerza que también puedes elegir si está en el 8 o en el 11 vamos a ver porque me lo pasé claro no ves puedes elegir el 8 o el 11 un colgado la muerte divina la muerte la templanza el diablo el diablo la torre si se escucha ruido de lluvia de fondo es que por fin se la va a llover la estrella la luna la luna el sol me llama la atención que la n de esta tipografía que utilizó parece más una r pero bueno hermoso hermoso el mundo la verdad que la calidad de las cartas están bastante bien no sé cómo será en el más original no sé si hay mucha diferencia y lo llamativo es que acomodan las cartas ahora van a venir todos los ases por ejemplo mirá lo que es este as de bastos bellísimo as de copas as de pentáculos as de espadas el 2 de bastos me gusta medio del oasis atrás no el 2 de copas el 2 de pentáculos qué belleza este 2 de espadas increíble estoy teniendo como unos recuerdos de una intro salga de mi mente salga de mi mente señora 3 de bastos 3 de copas ojalá todos los outfits la verdad 3 de pentáculos está solo el señor rarísimo 3 de espadas rarísimo 3 de espadas pobre cabeza flotante 4 de bastos 4 de copas 4 de copas 4 de pentáculos 4 de espadas 4 de espadas raro lo veo más abatido que descansando pero bueno 5 de bastos 5 de copas 5 de copas 5 de pentáculos 5 de pentáculos 5 de espadas 5 de espadas 6 de copas 6 de copas 6 de copas algo que no mostré tiene como un brillito es como una opalina semi no como que no es hiper brilloso pero tiene un brillín ahí pero de nuevo la calidad del mazo no así de la caja pero el mazo está muy muy bien 6 de pentáculos 6 de espadas 7 de copas 7 de copas 7 de copas 7 de copas 7 de pentáculos 7 de espadas la verdad que es las ilustraciones de este señor de nuevo si tienen la posibilidad de comprar cualquier mazo en su web háganlo no creo que se arrepientan son increíbles absolutamente todos los mazos que sacan 8 de bastos 8 de copas 8 de pentáculos 8 de espadas 9 de bastos 9 de copas 9 de pentáculos 9 de pentáculos me gusta me gusta porque el señor puede se la banca full se la banca full que lindo 10 de copas 10 de pentáculos 10 de pentáculos hermoso 10 de espadas 10 de espadas empezamos con las sotas 10 de pentáculos 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 11 de pentáculos 11 de pentáculos 11 de pentáculos 11 de pentáculos caballeros me gusta que hay muchas cosas acá para sacar me gusta este tipo de moneda que lo tienen todos no sé si él tiene algún librito que explique un poco porque la verdad que está buenísimo la verdad este más es una belleza la reina y acá también tienen como un escudo muy lindo capri hermosa hermosa esta esta reina de pentáculos las reyes las últimas dos cartas también vieron cachaditas no tanto como las las de ahí se ve un poco ahí no tanto como las del principio pero un cachito cachaditas está ahí este es el orient tarot de alexander danilov yo compré la réplica en aliexpress te invito si tenés la posibilidad económica comprarlo original en la web de alexander danilov que es danilov-art.it vas a ver que tiene un laburo increíble te agradezco por mirar el vídeo y nos vemos la próxima y y y y y